Semana Santa, e iniciamos con el Domingo de Ramos, o con el Domingo de la Pasión. Este domingo tiene dos nombres, y uno, el más conocido, se debe a la primera parte de esta celebración. Usualmente es con una procesión de Ramos, o con una bendición de Ramos. De ahí es el nombre Domingo de Ramos. Pero también se llama Domingo de la Pasión porque ya adentro de la misa es el único domingo donde se lee la pasión de Jesús. Es decir, su sufrimiento, su crucifixión y su muerte. El Evangelio en la misa será un poco largo, mucho más largo de lo habitual. Pero en este momento hablemos solamente de la primera parte de esta celebración. El Domingo de Ramos, o la procesión de los Ramos. Algo importante que podemos y debemos de recordar en esta celebración y en este domingo, es como la apertura a un concierto. Es como la introducción de lo que va a suceder en toda la semana. Este domingo nos va preparando para poder disponernos a celebrar más intensamente los días y los acontecimientos que van a estar incluidos en esta semana. Por eso este domingo tiene como contrastes. Empezamos con un momento muy festivo, muy alegre, muy gozoso, levantando las palmas y gritando quizás, ¡Viva Cristo Rey! Pero entradas las lecturas, especialmente cuando llegamos al clímax del Evangelio, escucharemos la pasión de Jesús, su crucifixión y su muerte. Nos pondremos un momento de rodillas cuando escuchemos esas palabras que Jesús expiró. Dejaremos un momento de silencio y luego nos pondremos de pie. Momento enseguida en la plegaria eucarística y en las palabras de la consagración, vamos a recordar que Jesús ha resucitado. De tal manera que esta celebración incluye todo lo que vamos a vivir la semana siguiente. Nos enfocamos en este momento nuevamente a la procesión de ramos. ¿Qué simbolizan los ramos? ¿Qué significa que tú tengas un ramo en la mano? O mejor dicho, en aquella época, ¿qué era lo que simbolizaba tener un ramo en la mano? Resulta que los ramos era una forma de poder darle la bienvenida a un rey. Era la forma en como se saludaba al César levantando ramos y proclamando víctores. A Jesús se le reconoce como rey. Y la gente corta ramas y las empieza a agitar exactamente igual que como se le da la bienvenida a un rey. En otros momentos nosotros vemos a Jesús que él trata de huir. Él no quiere que se le reconozca como rey. Cuando la gente lo quiere coronar después de la multiplicación de los panes, vemos a Jesús que se les escapa. No quiere ser reconocido como rey. Pero en esta ocasión es totalmente diferente. Pareciese que Jesús quiere que la gente se quede con esta imagen. Que él es el rey que entra a Jerusalén. Y que vaya, que forma de entrar a Jerusalén. Y que forma de tomar posesión de la ciudad eterna, Jerusalén, de la ciudad de paz. Entra así como rey. Pero la gente no sabe cómo se le va a coronar como rey. No sabe cómo va a gobernar este rey. Hay varios contrastes que están sucediendo ahí afuera. Pero que también han de estar sucediendo en el corazón de Jesús. Y que el día de hoy nosotros podemos y debemos de caminar con Jesús desde su interior. No de la manera externa, sino tratando de poner atención en los movimientos internos que el corazón de Jesús está teniendo. La palma, en aquel entonces, era para saludar al rey. El día de hoy, ¿qué simboliza que tengamos unas palmas en las manos? No es solamente tener una hierba. Y tampoco estamos saludando así a un rey. Quizás el día de hoy se saludan con pañuelos o con lucecitas. Pero una palma a nosotros nos debe de recordar la fe, la esperanza, el amor, la oración, la confianza, que creemos y confesamos que Jesús es el Señor. Eso es lo que nosotros debemos de tener muy sostenidos, no solamente en las manos, sino principalmente en nuestro corazón. Porque la palma solamente simboliza algo externo. Es en el corazón donde nosotros debemos de sostener la fe, donde nosotros debemos de sostener la esperanza, el amor, la confianza y el reconocer que Jesucristo es el Señor. Dato interesante. Jesús, Jesús los escucha. Jesús escucha que la gente lo proclama su rey. Pero, ¿no será acaso que esa misma gente, días después, van a soltar las palmas para cerrar los puños y gritar, crucifícalo, crucifícalo? Es importante que nosotros entendamos esto. Cuando tú sueltas la palma, la mano se cierra. El puño se enardece. Cuando tú sueltas la fe, el corazón se enfría. Cuando tú sueltas la esperanza, el corazón se pudre. Cuando tú sueltas el amor, el corazón se muere. ¿Te das cuenta? No soltemos las palmas como lo hicieron aquellos israelitas hace dos mil años. Que al soltar las palmas, cerraron sus puños. Que al soltar el amor y la confianza y el reconocimiento, entonces empezaron a gritar ofensas a aquel que era el Salvador. El día de hoy, si tú sueltas la fe, si tú sueltas la palma en tu corazón, la esperanza, si tu boca deja de proclamar a Jesucristo como el rey, terminarás entonces ofendiendo a Dios. Terminarás entonces en obscuridad, en tristeza, en amargura. Si tus labios no alaban, terminarán entonces quejándose de todo. Aquí se trata de reflexionar un momento y preguntarnos, ¿qué es lo que está sosteniendo mi corazón? ¿Qué es lo que yo quiero sostener en mi corazón? Ciertamente, en esta Semana Santa no podremos ir al templo. Pero, ¿qué acaso no podemos ir a nuestro corazón? Y la palma que deberíamos de levantar con mayor fuerza, no debería de ser la que sostenemos con nuestro corazón, la fe, la esperanza, el amor. Dato curioso del Evangelio que vamos a escuchar en la bendición de las palmas, al principio. Jesús pide prestado un burrito. ¡Qué curioso, ¿no? Que Jesús pide prestado un burrito. ¿A quién se le iba a ocurrir? Es decir, primero, los reyes entran en caballo. Jesús entra en un burrito. No es un rey que viene a gobernar a espada, sino más bien viene a gobernar con amor. Y pide prestado. Nuevamente, aquel que es el dueño de todo se muestra como necesitado. Se muestra como aquel que nos pide. ¿Cuántas veces hemos visto a Jesús que nos pide algo? Le pidió a Pedro su barca para subirse y predicar. Cuando más bien era Pedro quien necesitaba invitar a Jesús a su barca. Le pide a aquel muchacho panes. A sus discípulos les pide panes y peces para hacer una multiplicación increíble. Le llevaron solamente cinco panes y dos peces. ¿Y cuántos fueron los que comieron? Es que éramos nosotros los que necesitábamos darle a él para que él no lo multiplicara. Y él es el que no lo pide. Nuevamente, Jesús le pide a la samaritana, dame de beber. Pero era la samaritana quien necesitaba pedirle a él el agua viva. El día de hoy vemos a Jesús que pide prestado un burrito. ¿Por qué? Porque él no se va a dejar cautivar por los gritos de la gente cuando él sabe muy bien que donde él quiere reinar es en el corazón de las personas y no en una ciudad externa. Muy importante para nosotros el día de hoy. Porque a veces nosotros quisiéramos estar en una procesión externa. Pero cuando Jesús, lo que Jesús quiere es entrar a nuestro corazón. Él quiere reinar a nuestro corazón. Como si cumple la profecía. Viene montado en un animal de carga. En un animal de yugo. Y es precisamente Jesús quien con el sacrificio que hace en la cruz nos da la paz. Quien precisamente al morir en la cruz es donde reina. Un rey que su corona es de espinas. Un rey que se cubre de sangre. De su propia sangre para cubrirnos a nosotros. Un rey que abre su corazón. El día de hoy podemos escuchar nuevamente a Jesús en el libro del Apocalipsis que está tocando la puerta. No la puerta de nuestra casa. No la puerta de una parroquia. Sino la puerta de nuestro corazón. Y si alguno le escucha y le abre, él entrará y cenará con él. Es domingo de Ramos. Tú, ¿tú ya tienes el tuyo muy firme en tu corazón? ¿Cuál es el ramo que tú quisieras que se bendijera el día de hoy? ¿Algo externo o más bien algo interno? ¿En dónde es donde Jesús quisiera ser recibido el día de hoy? ¿Nuevamente en la parroquia? ¿O no será que él quiere ser recibido ahí, en tu casa, en tu hogar? ¿En dónde es donde nosotros debemos de proclamar que Jesús debe de reinar? ¿En una iglesia? ¿En una parroquia? ¿En un templo? ¿O más bien en la iglesia doméstica? ¿Ahí, en tu casa? No desaproveches esta oportunidad y desde tu hogar levanta muy alto la palma de tu corazón confesando que Jesucristo es el Rey, es el Señor.